¿Quién pierde más, tú o yo? ¿Quién pierde más con este adiós? Te quieres ir pues según tú, no cumplo tus expectativas Más no has pensado si me voy, ¿cómo será tu vida? Que no te suene amenaza, es obvio que puedes irte Si algo de ti me ha gustado, es que siempre has ido libre Solo te pido que frenes, que pienses mejor las cosas Amor nunca te ha hecho falta, aunque hoy decirlo esté de sobra Yo quiero verte contenta, quiero que vueles muy alto Jamás haría que te quedes, si eso te causara llanto Solo promete una cosa, por si decides marcharte Dime que vas a estar bien mejor, de lo que un día soñaste